qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver los lobos versus olimpia fc un partido más de la liga de honduras un olimpia que viene de ganar seis goles por dos ante vida un equipo de olimpia que viene de ser muy contundente en su último partido mientras que los lobos han quedado muy mal ya que en los últimos partidos no se han quedado los resultados en su último encuentro perdieron 3 por 1 ante victoria un equipo de olimpia que viene con buenas maneras ya que recordemos que en este partido no contarán con algunas de sus estrellas ya que se encuentra en la selección de honduras y son fiestas fundamentales en el equipo mientras que los lobos podrán aprovechar algunas de sus ausencias bueno este partido es el partido por la jornada número 7 del torneo el partido se jugará en el estadio emilio williams un estadio que es muy complicado de visitar mientras que los lobos aprovecharán la localidad y podrán sacar un buen resultado no lo sabemos ya que lo limpia es un rival muy complicado sabemos que le urgen sacar varios puntos y este sería el partido ideal para eso bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tps deportes y canal 4 bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que les guste suscribanse activan la bonita la y hasta la próxima Más.